Siete sirenas que cantan Tienen las mismas raíces Y son del mismo caudal ¿Puede subir alguien del Cuerpo de Baile de Erasmo para darle un presente? Y también el representante de la gotera Noche luminosa y clara Y de perfumada llena de armonía Sobre las playas del puerto De mi gran Canaria parece dormida De una taberna lejana Soy una guitarra declarando amores Y una cabenciosa isa Se mecen las barcas de los pescadores Pasamos seguidamente a nombrar todas las casas comerciales Ayuntamientos, medios de comunicación Y son entidades que colaboran con este evento Tenemos Consejalía de Cultura y Festejo del Ayuntamiento de Ingenio Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria Sonido e Iluminación Rufino Alemán Club de Fútbol Sala Basilea Comisión de Fiestas del Pilar Este canal Televisión Radio 10 Ingenio Radio Planeta Radio Carrizal Agustín Pérez Telde en Fiesta Majadilla 1 en Youtube de Manuel Castro Pulido JJ Oliva en Youtube Canal de Youtube El Tafol Cálida Granja Paco Ramírez Y Ismael Carrizal Televisión El Festival Folclórico Virgen del Pilar La Pilarica de 2024 El grupo Las Majoreras Que fue creado por gente humilde y sencilla En el año 1973 Decidió fomentar la música y danza de nuestra tierra Y aquí en este festival Tiene como orgullo ofrecer lo mejor del grupo Y del barrio de Las Majoreras Para que todos los que vengan a la fiesta de Nuestra Señora del Pilar Pasen un día en familia Este festival Tiene la intención de colaborar Y participar con las personas del barrio de Las Majoreras Contribuyendo Con un pasacalle Con fotos antiguas Y con grupos Para juntos vivir las tradiciones Y que sepamos todavía Que hay cosas que merecen ser compartidas Como saben La presidenta de la Federación de Las Majoreras Se llama María Jesús López Rodríguez Conocido como Conchita Su director musical es Dionisio Alemán López El vestuario típico actual para las mujeres Es falda roja, blusa blanca, pañuelo rojo Y sombrero de palma Fue rescatado de los años 70 Fue la portada de la revista alemana en Canarias en el año 2009 Por ser una vestimenta que representa a la Federación Las Majoreras Y muy concurrida en la romería de las Islas Canarias El vestuario de los hombres es marrón dedicado a la Virgen del Carmen La música y la danza es típica Y propia y rescatada En total se puede hablar de unas 20 canciones con letra y música del grupo De ellas 8 con danza propia Tenemos 6 grabaciones 3 en cinta cassette y 3 en compacto Tenemos grabación con el poeta Don Francisco de Arajano Pérez Que recita con su propia voz poemas a las raíces canarias Grabación del videoclip titulado Hay talleres de música y danza durante todo el año Diversas grabaciones en televisión y en radio Participación en festival nacional e internacional Homenajes, romerías, certámenes, recibimiento Con actuaciones en diversas geografías regional Ostenta el recoguíne de la paella de Gofio Con plátanos más grande del mundo Con 107 metros de largo Y 927 kilos de peso Publicada en televisión y en prensa Tiene como grupo hermano A la agrupación folclórica Malvacía de Tenerife Brisas de San Juan Guasimara del Mar de las Palmas de Gran Canaria La parranda del vino Y la asociación ganadera y artesano Cho Eloísta La majorera es también asociación cultural Que durante el año organiza varios eventos Sobre todo El que actualmente tenemos Es el Belén viviente Que dentro de poquito se va a celebrar El encuentro cultural canario Sarajawitz Encuentro hispano canario Argentino Festival folclórico La Pilarica Fiesta del empacatado De la Virgen del Carmen Y la Semana Canaria Y Noche de Finaos Les presento al grupo El Salitre del Faicán La asociación cultural El Salitre del Faicán Nace en el municipio de Telden En el año 2000 Bajo el nombre del colectivo Meclasa En el año 2010 Dejó de ser un colectivo Y pasó a ser una asociación cultural Que actualmente cuenta con aproximadamente 35 componentes Con edades comprendidas entre los 20 y 60 años Dividido entre cuerpo de baile Y actividades culturales Dicha asociación Tiene entre sus objetivos El rescate Y la conservación De los valores tradicionales De Canarias Y quiere contribuir A que nuestro importante legado cultural Se mantenga vivo Posibilitando que lo hereden Las generaciones venideras En este campo de la investigación El Salitre del Faicán Ha estado siempre inmerso En una labor Altamente positiva Aportando a la sociedad actual Y para el futuro Importantes trabajos En materia de cantos Y bailes tradicionales Canarias Una tierra de indiscutible personalidad Cuenta con una riqueza Musical Que pocos lugares del mundo Tienen Ello es posible Por su condición de pueblo Abierto a afluencias Y culturas Habiendo sabido Conformar Estilos peculiares Una de las muestras Más significativas Del rescate Y la investigación La tenemos En la vestimenta De sus miembros Formada Por dos indumentarias La característica De cada isla En actividades festivas Y la propia De la faena Del trabajo Del campo Campesino Que luce El cuerpo de baile En romerías Bailes de taifa Etcétera Dicha asociación Cultural Pertenece A la Federación Insular De Folclore De Gran Canaria El FAC En las islas Cabe destacar La intervención Del grupo En el concierto De los abandeños En Mogán Aniversario De los faicanes El 25 años De Arawanei También Con grupos Como Sendro Tagoró Etcétera Fiestas Como la del Almendro En Flor Romería Del Pegueste Tenerife Además También hemos Participado Han participado En diferentes canales De televisión Como son Canta Canarias Tenderete Y la Bodega De Julián Son Organizadores Del Festival Del Folclore Internacional El Salitre Del Faicán Y estos Y estos Últimos Y estos últimos años Han visitado Y han asistido A festivales Nacionales E internacionales En la comunidad Murciana Gallega Catalana Extremeña En países Como Portugal Francia Alemania Senegal Bulgaria Rumanía Italia Y Chipre Pues le damos Un fuerte Un fuerte Aplauso A La Federación El Salitre Del Faicán Aplausos 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 que los hombres lluvianos, por una boca de sol. Ustedes son hermosas, y mañana por el sol. Cuando te eres sosisera, cuando te eres sosisera, y me dan todos los amores. Fui el muerto de mi madre, y donde ella vivía, donde mi madre cascaba, a la leña psicolía, y la hermilla canaria, donde era lo mejor, donde un playa tan hermosa, donde brilla tanto el sol. Fui el muerto de mi madre, y donde ella vivía, donde era la de montaña. Fui el muerto de mi madre, y donde ella vivía, donde mi madre cascaba, a la leña psicolía, y donde ella vivía, y la hermilla canaria. Donde ella vivía, y la hermilla canaria, y la hermilla canaria. Donde brilla tanto el sol. Seguramente vamos a tocar la rumbita. Repatí, repatí. Una, dos, tres. La rumbita de mi cuerpo, se baila muy despacito, bailando de la cabeza, y encierrando los propios. La rumbita de mi cuerpo, se baila muy despacito, bailando de la cabeza, y encierrando los propios. ¡Vamos! ¡Vamos! Con un mulat Four Miré como la gallota Que sobre mar que no entiende Hablar conmigo y con otra Cuando a mí no es tu deven Miré como la gallota Que sobre mar que no entiende Hablar conmigo y con otra Pero a mí no és tu deven Por el tiempo, desde el tiempo, desde el tiempo Para el tiempo talidad Cada vez te baila la rumba Cada vez te mede Por el tiempo, por el tiempo, por el tiempo, por el tiempo, caridad Cada vez que baila la rumba, cada vez que baila la rumba Trabaja negro, trabaja, trabaja pa' tu noves Pa' que no te digan pago, y no viva tan el veno Trabaja negro, trabaja, trabaja pa' tu noves Pa' que no te digan pago, y no viva tan el veno Por el tiempo, por el tiempo, por el tiempo, por el tiempo, caridad Cada vez que baila la rumba, cada vez que Mitucata Por el tiempo, por el tiempo, por el tiempo, la llegada Cada vez que baila la rumba, cada vez que me suena La rumbita de mi pueblo, la toco por mi barranca Con su ritmo marcadito, y así cualquiera la baila La rumbita de mi pueblo, la toco por mi barranca Con su ritmo marcadito, y así cualquiera la baila Múbete, 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 múbete por calidad Cada vez que baila la rumba, cada vez que me suena Múbete, 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 múbete por calidad Cada vez que baila la rumba, cada vez que me suena Gracias Bueno, ahora a continuación vamos a tocar una folía Múbete, múbete por calidad Caria, querida eres Y genio de mis amores Ay, genio Y genio de mis amores Carriza y la majolera ¿Dónde tengo mis dones? La risa y la majolera, yo te tengo mis llorias Canaria que linda eres, y en dios de mis amores La risa bonita, me he querido, hasta la gloria, poquito, poquito Hombre canario es aquel, el de la mano al arado Y el de la mano al arado, el del malvino a los pies El de su ron al costado Y el del malvino a los pies Y el de su ron al costado Hombre canario es aquel, el de la mano al arado Canaria, tú eres muy hermosa Que aquí hay contigo una rosa Virgencita del Pilar Tú nunca me desampares, tú nunca Tú nunca me desampares, ilúmíname con tu rostro Y bendice a mi padre Ilúmíname con tu rostro Y bendice a mi padre Virgencita del Pilar Tú nunca me desampares A lo mejorero, a lo mejorero Te estamos llamando porque te queremos Un representante del salice del FICAMP Gustavo, ven también por aquí Gustavo, que queremos darte las gracias Un abrazo para Gustavo, un gran profesor Un gran bailador, muchos años Un buen amigo Muchas gracias A continuación A continuación le presentamos el grupo La Asociación Cultural y de Baile Amigos del Carrizal Siete Islas Se fundó en el año 2017 Siendo su director Manuel Girón Hernández Número de componente 25 personas Tiene sus sedes en la avenida de la Capellanía Y en la avenida de la Jurada de Carrizal Este cuerpo de baile participa y colabora con todas las farrandas Y agrupaciones folclóricas que requieran de su presencia Con ustedes La Asociación Cultural y de Baile Amigos del Carrizal Siete Islas Sí, la gira parandera Primer tema, la gira parandera Vamos con una gota que viene una gira Con una barrada que no hay otra igual Vamos para la gota que viene cantando Vamos para la gota, vamos para la mar Apinamos en Alguinegui Por boban los frutares bailaron En la aldea las cañas sirvaron Y a Gaete llegamos a mí Despecharon los guantes en jarta Malo y los aires parrandero Y solíamos que no hay canciones Arrancamos para bañadero Vamos para la gota que viene una gira Con una barranda que no hay otra igual Vamos para la gota que viene cantando Vamos para la gota, vamos para la mar El rico los saluda con olas Y la aireta con el carnaval Y hace hoy al entrar en vegueta Las campanas de la catedral La pasada claro en el enero Y en la playa las cañas sirvaron Y en la playa las cañas sirvaron Y en la playa las cañas sirvaron Vamos para la gota, vamos para la mar Hoy soñando lo llevo a Ninaga Descaldando lo llevo al burrero Con el viento que hacía el fantante Y el solito en San Agustín Más paloma y el faro subieron Que la fría llevo al jinequí Vamos para la gota que viene una gira Con una barranda que no hay otra igual Vamos para la gota que viene cantando Vamos para la gota, vamos para la mar Gracias ¡Viva la vida de Pilar! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la palabra de la hera! ¡Viva! ¡Viva Donizio! ¡Viva! ¡Ay, Delia, Ay, Delia! Muchas gracias, Delia, para la publicidad Bueno, toca ahora Islas Canarias Para el público presente Me gustaría acordarme de esta noche De dos personas muy importantes Que no están con nosotros Que es mi hermana Lupita Que siempre ha estado aquí con nosotros En todos los eventos Pues no tiene que estar con nosotros Tuve un accidente Y ahí está recuperándose de la pobre Y también mi tío Paco Que estaba este año con nosotros Falleció Pero sí que le tenemos presente A esas dos personas especialmente Pues para ello, para todos ustedes Esta canción Islas Canarias Gracias ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video Y las canarias, y las canarias, y las canarias, paraíso y amor Con tu sol y tus mujeres, venen la flor de las flores y la bendición de Dios Y las canarias, y las canarias, y las canarias, y las canarias, de la tierra, el paraíso Y las canarias, y las canarias, y las canarias, paraíso y amor Son tu sol y tus mujeres, venen la flor de las flores y la bendición de Dios ¡A la río Las Majoreras! 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 Y las canarias, y las canarias, y las canarias, y las canarias, paraíso y amor Son tus olas y tus mujeres De la flor de las flores Y la bendición de Dios Gracias Bueno, el segundo tema que vamos a tocar Se llama Demelingo, para todos ustedes Recuerden que al final vamos a cantar a la Jota Una Jota que es de nuestra agrupación Que es dedicada a la Virgen de Pilar De Demelingo nos vamos al monte Es pirata, es pirata De Demelingo nos vamos al monte Es pirata, es pirata Que ya lleven los ricos de coche Que garanta, que garanta De Demelingo nos vamos al monte Que garanta, que garanta A bailar A ganar y a vivir un día Una ingresa soñadora De Demelingo nos vamos al monte De Demelingo nos vamos al monte Es pirata, es pirata De Demelingo nos vamos al monte Es pirata, es pirata De Demelingo nos vamos al monte Es pirata, es pirata Que garanta, es pirata De Demelingo nos vamos al monte Es pirata, es pirata De Demelingo nos vamos al monte Es pirata Es pirata, es pirata De Demelingo nos vamos al monte Es pirata, es pirata De Demelingo nos vamos al monte ¡Llega blanca, lega blanca! Radio 10 Ingenio, Radio Carrizal, Agustín Pérez Telde en fiesta, Majadilla 1 en YouTube de Manuel Castro Pulido, JJ Oliva en YouTube, Canal de YouTube El Tafor Cálida, Granja Paco Ramírez, Isma Carrizal Televisión, Club de Fútbol Sala Basilea, Radio Planeta. Un representante de Siete Islas también que suba para recoger el presente. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todos. La gente se pregunta qué es lo que hace SEDELAC y esta noche. Hasta la noche estamos representando a la Asociación de Vecinos San José Obrero, no a la graja de Paco Ramírez, ni... Estamos representando a la Asociación de Vecinos San José Obrero. Gracias. Gracias. Si hay alguien de la Comisión de Fiesta, que suba. Si hay alguien de la Comisión de Fiesta, también que suba, por favor. ¿Hay alguien de la Comisión de Fiesta? Sí, sí, sí. Muy buenas noches. En nombre de amigos del Carrizal Siete Islas, agradecer la invitación a la Agrupación Folclórica de las Majoreras. Qué menos que venir nosotros hoy a bailar aquí al Festival de las Majoreras. Y agradecer a Conchita porque aquí, tengo que decirlo, aquí fueron mis comienzos. Desde los nueve años pertenecí yo aquí a las Majoreras. Conchita fue la que me enseñó los primeros pasos y después de ahí, pues, ya yo empecé otra andadura. Pero nunca nos hemos olvidado de la Agrupación Folclórica de las Majoreras. Así que gracias a Conchita, gracias a Dionisio y a Rufino. Y que las mañas nunca pierda, ¿vale? Aquí tiene amigos del Carrizal para lo que haga falta. Gracias. 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 Bueno, y como también represento junto a la Comisión de Fiesta de las Majoreras, yo soy como la caja de Turroni, yo estoy en todos lados. Agradecer también a Conchita, a la Agrupación Folclórica de las Majoreras por hacer este festival folclórico dentro de la fiesta de las Majoreras y que el próximo año más y mejor, ¿no, Dionisio? Así que gracias. Y esto es para ustedes, me dijo Lourdes. Bueno, quiero decirle, darle las gracias a Dionisio, al Cuerpo de Baile, a las parrandas que están por ahí, y darle las gracias también a todas las casas comerciales, porque si no fueran las casas comerciales, la fiesta no sale adelante. Gracias. Gracias. Y ya finalizando, el grupo de la Majorera, como no era de otra manera, les va a tocar la canción La Pilarica, de la fiesta del Pilar. Y también quiero darle las gracias a todas las personas que han trabajado, a la asistencia del público y a todas las casas comerciales y a todos los que nos han ayudado con este evento. Y para finalizar también quiero decirles que hay un brinde abajo para todo el que quiera venir y pasar un rato en familia. Y con ustedes, la canción de La Pilarica. Esta es de nuestra agrupación, es única en las Islas Canarias, y se las brindamos todos ustedes. Y con usted. No, 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 no. A eso de la media no oye, dice que se oye cantar, a eso de la media no oye, una jota aragonesa para vivir en el final. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, la Virgen del Pilar dice que quiere ser la patrona del barrio La Majorera. Que quiere ser la patrona del barrio La Majorera, y canarias también te queremos, Virgencita Pilar, y nosotros tus hijos sin leño te podamos venerar. Y nosotros tus hijos sin leño te podamos venerar. ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva! ¡Viva la Majorera! ¡Viva! ¡Viva Delia! ¡Viva Delia! ¡Viva la Majorera! ¡Viva la Majorera! ¡Viva la Majorera! ¡Viva la Majorera!